Ritmo de Chabomé, vamos a brindarle un fuerte, fuerte aplauso a Benito Martínez y su conjunto. Me marea el agua ardiente, pero ni nunca la plata. Yo me creé de alpargasta y así aprendí a ser consciente. Mientras tenga un asistiente voy a pelearle la vida. Yo no soy causa perdida, yo soy nacido y corriente. ¡Se empujen! ¡Vamos! ¡Ahí estamos, señoras y señores! Para los amigos que quedan en la ciudad de adelante, ¡vamos, vamos! ¡Arriba! ¡Pisos pateados, pisos pateados! ¡Comenzamos, comenzamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va, que viene, que viene para los amigos! ¡Vamos, que viene la cruz para la ventana, ¡vamos! ¡Corenzón de Arellos! ¡Corenzón, sí! ¡Vamos, que viene la cruz para la ventana, ¡vamos! ¡Aprenderse, aprendese! ¡Que la fiesta no termine! ¡Feliz cumpleaños los Campa Campa Campa! ¡Bueno! 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 ... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ... ... ... El amigo Romerito, gracias, gracias, San Bucay, el amigo Perición de Calvese, el amigo Juan de la Cruz, y el amigo Juan de la Cruz, gracias, San Bucay, el amigo Juan de la Cruz, y el amigo Juan de la Cruz, gracias, San Bucay, el amigo Juan de la Cruz, y el niño llorando a gritos como diciendo venía a jugar, ven, no yo leo el hijo querido que sea muy poco me está grabando. Baila, baile, 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 zapateo Adiós, la banda, salga y va Esto es la liga diversión, señoras y señores Más de este cuantroquesita y la cuantroquesita se me hizo oscura No puedo vivir solito, sin la luz de todo el amor No me mate con cuchillo porque esa muerte es muy lastimosa Mátame con un besito de tu boca cariñosa Y sigue, zapateo Arriba, arriba, vamos Arriba, arriba, los nuevos mausos argentinos, vamos Zabucay, Zabucay Palmas, 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 palmas Vamos, vamos los amiguitos de Zabucay Vamos, vamos, vamos ¡Bien amigo Nero Castillo, un mochoqueño! ¡Ahí está! ¡Dale, sotelo, mano! ¡Y seguimos el machado! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Guayalos, apañadores! ¡Oh! ¡Españadores! ¡Ay, me lloré! ¡Y no voy a la garma! ¡No voy a la sotelga! ¡Sí, señor! ¡Y no voy a la garma! ¡No voy a la sotelga! ¡No voy a la garma! ¡No voy a la garma! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No voy a la garma! ¡No voy a la garma! ¡No voy a la garma! cuando salen a bailar tampoco me abrió tal cuando la cruz con su reina porque se sale de la vaina y se aquí se va a bailar ¡Santos Day! ¡Bienísimo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh, oh! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡El agua y el amigo de Castillo! ¡Bumba, bumba, bumba! El 18 de agosto del antazo de la garba de la mano de Castillo Producciones ¡Sigue esos lazos! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Palma, palma, palma! ¡Bumba, palma, palma, palma! ¡Los nuevos hachos para el señor siguientes heros! ¡Zapatearle, Brian! ¡Zapatearle! ¡Oh! ¡Pura, pura, campeón! ¡Bura, pura, pura. ¡Va, pura, pura Rua, pura. ¡Dumben, jambe! Y arriba las palmas, las palmas, las piernas Para el amigo Toni Camarra, el que quiere bailar Muchas gracias a la barra Chaboncena por hacer no la guante Jueva, jueva, zapateale Rafa, zapateale Para el amigo Toni Camarra, así se ve Oh, y Caiba, te conmigo ¡San Buscada! ¡Sinco, sinco, sinco! ¡Sinco, sinco, sinco! ¡Así se va! ¡Sinco, sinco! ¡Vamos! ¡Las alegrías! ¡Las alegrías! ¡Buenísima la tarde, noche para bailar y para bailar! ¡Sinco, sinco, sinco! ¡Las alegrías! ¡A ver, los zapatadores! ¡Vamos! ¡Sinco, sinco, sinco! ¡Eso, vaya! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Sinco, sinco, sinco! ¡Las alegrías! ¡Ay, mamá, nos alegrías! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, nos alegrías! ¡Verdad! ¡Vamos a la suega! 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 ¡Esta noche te la creo, vida mía! ¡Uuah! ¡Como dice Benito! ¡Me cance de amado y listo separado! ¡Esta noche te la creo, vida mía! ¡Y te pido por favor no entrevistarte! ¡Nos lo he preparado todos los días! ¡Como dice Benito! ¡Esta noche te la creo, vida mía! ¡Esta noche te la creo, vida mía! ¡Vamos a la suega! ¡Vamos a la suega! ¡Como dice Benito! ¡Esta noche te la creo, vida mía! Recordemos esos tiempos que vivimos Intentemos reavivar de nuevo el fuego Que alumbra la compasión, nuestro cariño ¡Sapucar! Arriba los corazones, arriba los corazones en el cielo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! Un saludo a mis amigos Brian Ayala ¡Sapucar! ¡Sapucar! ¡Y mi amigo Juan de la Cruz! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Aí va queriendo! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Cualo los zapatadores! ¡Cualo camino! ¡Cualo camino! ¡Cualo camino! ¡Cualo camino! El amigo Rubensito le va a encantar de oído Bueno Para Paseguro Zapatiales Rubén, Zapatiales 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 Bailando Los nuevos gauzos argentinos Rubén, Zapatiales Un lujo, gracias amigos Juan de la Trum por esa amistad sincera Lo estuvo acompañando a Buenos Aires Otra vez ¡Eso! ¡Estamos! ¡Sapukai de Characos! ¡Vamos! ¡Así se va, así se va y vamos! ¡Bien se va, vamos, bien se va y vamos! ¡Y como dice! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí estamos! ¡Guzgamos, busgamos los últimos unitas! ¡Y hacemos un bloquecito de cunha de la peña también para los de la fe! ¡Vamos, Lice! ¡Al amigo Luisito Flores! ¡Cuántos vecinarios compartidos nos han ganado míos! ¡Feliz cumpleaños en los Campa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que rendirse la más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Los amigos de Corrientes! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya se ven los compadres de esta época para que los de los vecinos van a tener! ¡Sopo que hay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias, gracias! ¡De corazón a los amigos que quedaron a hacer el aguante! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya vienen los compadres de la Cumbia! ¡Sopo que hay! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, nosotros! Haciendo Lucilso Campa Sábate, vamos a buscar Qué lindo, qué lindo, así se baila Vamos, vamos a salir Para mi querido paraje Y para la República de Corrientes ¡Felicidades de los campainos! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Bueno, bueno! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡Papá! ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos, aplausos, aplausos para todos ustedes, sí señor, para los bailarines!